¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yusasuk, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a hacer los desafíos de Wolverine. Nos dice, investigar las marcas de garras misteriosas. Así que, vamos con el video. Bueno, para este video tenemos que venir aquí a la Alameda Aflegida y en esta zona vamos a encontrar todas las garras marcadas. No solo hay tres ubicaciones, hay más, pero para este desafío les voy a enseñar donde hay tres. Entonces, la primera la vamos a encontrar en la casita que se encuentra aquí. Vamos a tener que entrar y cuando nos acercamos vamos a ver que ahí está la primera y nos dan la primera parte del desafío. Para los de quien saber exactamente dónde es, bueno, es en esta zona de Alameda Aflegida. Luego vamos a salir tantito y vamos a ver que en uno de los trailers que están aquí, uno de los remuelques, vamos a tener el segundo, que es este. Nos acercamos y con eso ya tendríamos, ahí está, investigar las marcas de garras. La segunda, el tercero, tendríamos que estar en una piedra, que de hecho es aquí. Si nosotros nos acercamos a esta parte, vamos a ver que aquí ya tendríamos el tercero y con eso tendríamos el desafío. Ahí está, investigar las marcas de garras. Y por si quieren tener más ubicaciones, bueno, les enseño una cuerda que se encuentra, es en, me parece ser que en esta parte, aquí está. Aquí está la cuerda. Si ustedes vienen atrás, con eso tendrán el desafío completado. Así que amigos, espero les haya gustado este video, ya saben que es un desafío bastante rápido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, suscríbanse, compartan con los amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.